A ti te agarró por, yo te voy a cuidar. A otros amigos tuyos y amigas, ¿cómo les agarró? Yo creo en ti. Una cachetada como te la daba él. No. Sí, sí, por favor, dámelo. Dámela aquí como te la daba él. Te lo pido. Con el resto, ¿qué hacía? ¿Quieres que te lo digan práctico? Sí. Le di dinero, le di mi familia, le presté mi cuerpo. Todo, todos tenemos funciones diferentes. En algunos era meramente dinero. Yo veía de, bueno, estás bajando lana. Cuando a ti te hacía algo malo, el resto de la gente, ¿qué hacía? ¿Te defendía o se reía? Realmente era como un, uh, ahora le tocó a él. Aquí la clave es la hermandad. Crear esos lazos, en todos creó lazos como de amor, de hermandad, llenando ese pedacito que a todos nos faltaba. Te soy sincero, yo hablo en mí, que tengo, yo tenía pues muchas cosas abiertas por tanto, tanta violencia que yo viví desde niño. Ok, a ti te agarró por, yo te voy a cuidar. A otros amigos tuyos y amigas, ¿cómo les agarró? Yo creo en ti, tú puedes, yo creo en ti. Pero es que aparte era como, no era como una persona típica que dices, está abusando de mí, obvio, porque te está golpeando y te está golpeando cuando ves, no sé, violencia doméstica que te están golpeando y dices, uy, un día agarras la maleta y huyes, ¿no? Esa fue la última vez que a mí me golpeó. He pensado cuando... ¿Cuándo te golpeó la última vez? Cuando fue, tenía 21 años. ¿No te volvió a golpear? No, solo cachetadas, bofetadas. Solo cachetadas, bofetadas. ¿Pero fuertes? Pues sí, sí, más a veces era un poco, me dolía, no tanto por el golpe, sino porque a veces yo no se las podía dar. Dame una cachetada como te la daba él. No. Sí, sí, por favor, dámelo, dámela aquí como te la daba él. Te lo pido. Si no te puedo pegar. Como te la daba él, te lo pido. En este lado, por la cámara que nos vean. Por favor, dámela. Como te la daba él. Si, me estoy temblando meses. Dámela. ¿Así te la daba? Un poco más fuerte. Un poco más fuerte, eso duele. Ok. Yo no podía devolverla porque volví a empezar otra vez el momento gris, yo le llamo, para mí. Era como si una nube gris se pusiera frente a mis ojos y te lo juro que ya no podía pensar porque yo tenía que esperar el momento para que él me diera la oportunidad de pedirle perdón. Por haberle devuelto la cachetada, la bofetada. Por haberle devuelto la cachetada. Pero cuando pedía perdón, todo volvía a la normalidad. A la normalidad. Por eso era... Las cachetadas fue constante. Entonces, para que yo entienda, porque todavía no tengo claro, yo quiero saber qué tipo de relación tenías con él y cómo llegaste a darte cuenta de que tenías que salir de esa hermandad, amistad. Con el resto, ¿qué hacía? ¿Quieres que te lo digan práctico? Sí. Yo era su títere. ¿Y el resto? También. Y nos dominaba, nos empezaba a jugar entre nosotros, en competencia entre nosotros, nos ponía como a... Es que este amigo, este sí me hizo esto, me cumplió este capricho que yo quería y tú no. Es que yo siempre doy todo por ustedes. Si yo siempre hago esto, toda la vida, ta, 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 ta. Entonces era como, perdóname, bueno, lo voy a intentar. Intenté ser el mejor amigo, lo intenté 22 años, Silvia. Dejé de hablar, lo escuchaba, le di dinero, le di mi familia. Le presté mi cuerpo. Todo, le di todo, Silvia. Cuando terminó, todo esto fue un despertar. ¿Cuándo terminó? ¿En qué momento termina? Termino en el momento que durante, empiezo yo terapia por otro problema que yo tuve y a mí me hicieron una estafa, una socia que yo tuve, porque había mucha gente que se me acercaba con esa, como de tratar de obtener algo, dinero, etc. Y de repente, esta socia me hizo un fraude y perdí todo mi dinero en un negocio. Y él, obviamente, en lugar de, yo tenía uno, en ese momento me sentía espantoso. Y él, eres un pendejo. ¿Te das cuenta que eres un pendejo? Cuando te digo, cuando yo decía, estoy cansado, y yo intentaba salir, decía, esto no está bien. De repente, somos juntos, vámonos de viaje. Entonces, era como, yo te consigo un descuento para lo del viaje, yo te consigo tal. ¿Hablabas con él todos los días? Diario, dos, tres veces al día. Todas mis decisiones pasaban por él. Yo lo veía como, voy a pedir su opinión, pero en realidad yo buscaba su aprobación. Entonces, en un principio eras tú, y luego empieza a tener más personas alrededor suyas, que son como, casi, él es el jefe del clan, y el resto, ¿van también a complacerle a él? Claro, en todo. Todos tenemos funciones diferentes. En algunos era meramente dinero, o sea, yo veía de, bueno, estás bajando lana, o sea, bueno. A otros era favores, hazme esto, tráeme esto, llévate esta maleta, llévate esto, tráeme esto, me compras tal, te vas a venir a Estados Unidos, te voy a encargar, y ve a casa de tal, y te me traes tal, y una maleta, y aparte, ah, y ¿sabes qué? De una vez cómprame tal. Y pues era poner, y poner, y poner, y dar, y dar, y dar, todos, en diferentes puntos. En mi caso, era lo económico, lo social. ¿Deberías hacer un en vivo? Y yo, no, es que no estoy en el momento, estamos tomando. Ay, que te conozcan como eres. Es que no, o sea, en mis redes no sé. ¿Y lo hacías? Al principio sí, hasta que la gente me empezó a mandar mensajes de, ¿qué pasa? Ok, entonces mi pregunta es, ¿cuándo a ti te hacía algo malo, el resto de la gente qué hacía? ¿Te defendía o se reía? Realmente era como un, uh, ahora le tocó a él, ¿sabes? Era como, uh, y yo, la verdad es que, pues es que era como un diálogo no hablado, pero era como una regla el que si alguien hacía algo mal, todos teníamos que ponernos en su contra también. Era como, quisiera defenderte, pero tengo que ir, porque si no se va, no, así yo te entiendo, dale, dale, dale. Entonces cuando hacíamos viajes o así que me hacía la ley del hielo, como cuando algo, yo dudaba de su plan, o preguntaba simplemente qué íbamos a hacer, porque él decidía todo. ¿Llegó a ser agresivo con otros y ustedes ser testigos? Sí. O sea, cuando él fue agresivo con otras personas, ¿tú qué hiciste? Honestamente, qué bueno que no fue a mí. Y sentía que era como un, eso significa que yo soy mejor amigo, yo soy mejor que esa persona porque yo lo estoy complaciendo más, es que no lo conocen como yo lo conozco, o sea, claro, pues es que son hermanos. Me acuerdo que una vez un amigo se hizo un tatuaje con él, se hizo un tatuaje como de hermandad. Silvia, sentía que mi vida se venía abajo del celo, del celo, así. Pero ¿sabes qué pensé? Tengo que no ser egoísta, porque me dijo, no puedes ser egoísta, yo, tienes razón. Y lo entendí como, tengo que compartir un poquito de su miel a todos, pues no nada más es para mí. Y toda la gente es como un, a él le gustan mucho los regalos, que le regalen cosas, que le manden cosas. Entonces, amigos, pues todos le teníamos siempre que dar regalos, acercarle hombres, hacerle fiestas, todo el tiempo. Fiesta de bienvenida y de salida y de entrada y de por esto y por lo otro. Me acuerdo que la última fiesta fue una fiesta que la temática era él, donde 32 personas usamos una mascarita con su cara. Y todos decíamos frases que él dice, chistoletes que él hace, y él grabándonos a todos bien felices. Yo decía, y te juro que en ese momento yo sí decía, qué raro, nadie nota nada, nada más yo lo veo, pero ya sabes cómo es, ya sabes cómo es Mauricio. Es así. Es así, ya sabes cómo es. Ok, ¿te das cuenta? ¿Vas a terapia? ¿Y en qué momento dices, ya no lo debo de ver? Nos fuimos de viaje en octubre y entonces nos fuimos por Halloween. A mí, yo soy amante de Halloween, pues soy maquillista, amo Halloween, ¿no? Y maquillaste a mí, que de divina, la verdad. Entonces, pues yo para mí es toda una fiesta, para mí es mi Navidad. Oye, pues regresamos de grabar y todo. La gente, de verdad, genuinamente, yo no hice nada. Yo me vestí de la chilindrina, no fue mi culpa. Pero había muchos latinos ahí en Nueva York, en Times Square, y la gente me buscaba. Y yo luego veía que se le cambiaba la cara y se le cambiaba la cara y se le cambiaba la cara. Y en la noche llegamos y me rompe mi peluca, me rompe mis frases. Y yo, y todos, me acuerdo que estábamos en el cuarto de todos. ¿Pero por qué hiciste eso? Ay, ¿la ibas a volver a usar? Sí, yo te había dicho que sí. Ay, ¿qué? Te compré otra. ¿En dónde? Me acuerdo que yo ya empezaba, yo ya empezaba a tener esos chispazos de, ah, ok, ¿pero en dónde? Ay, el Walgreens, ay, ¿qué? Y en eso un amigo, ay, eres este, la, de la, de la, la problemática del grupo. Ja, 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 como la mean girl. O sea, eras tú la problemática. No. Como, ay, qué bárbaro, ¿no te diste cuenta? Ja, ja, y él sí, ja, ja, y empezó a destruirme la peluca. Pero para mí no era la peluca, olvídate de la peluca. Y en ese momento yo me quedé de, bueno, pues ya tengo lo que quería con ese disfraz, ya grabé lo que quería grabar. Bueno, no importa. Obviamente siempre sabía los botones que tocar, era como... ¿Pero qué botón detonaste en ese momento? Pues me sentí humillado. Ya nos encontramos y le dije, oye, quiero hablar contigo. Dime, es que me humillaste una vez más y ya no puedo con esto. Yo ya le había escrito cartas de, ya no puedo con esto, esta relación me está absorbiendo, ya no sé ni quién soy. Me gustó mucho lo que me leíste. A ver si me lo mandas, ¿no? Para echarle un vistazo. Cuando leí la carta, dije, mejor te la voy a leer, lo que te escribí, ¿no? Mándamelo para echarle un vistacito. Sí, sí, gracias. Entonces le digo, ¿sabes qué pasa esto? Qué bárbaro, o sea, en serio, todo se lo toma en personal. Dice que tú me atacaste a mí. Qué bárbaro. Y yo, pero es que, o sea, lo que me hiciste no está bien. Y empezó ahí ya como a cambiar, Silvia. Eran como, las caras se fueron transformando. Mira lo que me estás haciendo, mira lo que me estás haciendo. Y yo, no te estoy haciendo nada, me estás humillando. No te estoy humillando, estamos solos. Qué bárbaro. Has de haber estado pensando todo el rato, ¿verdad? Cuando te fuiste, has de haber estado, piensa y piensa en mí. Y yo, la verdad, sí. O sea, ay no, qué hueva contigo, en serio. Y yo, ¿sabes qué? Estoy hasta la madre. Ya no puedo escuchar una vez más que me digas que soy un pendejo. Y yo, se quedó de cuenta como una cara como, y yo, ¿verdad que yo? Le decía a mi otro amigo, mi amigo, no, fui yo. Ya se me quitó el hambre. En serio, me quitaste el hambre. No me importa el hambre. Y ahí fue un, ya no puedo más. Le dije, ¿sabes qué? Tú lo que necesitas es gente para sobajar, humillar. Y he aprendido a quererme, güey, amarme. Lo que nunca supe hacer en 38 años. Hoy me amo. Se quedó así como, me di la vuelta y me fui. Me habló dos veces, no le contesté. Yo fue un, fue un, me puse a llorar. Fue un, ya no más. Me voy, yo estuve todo el día solo. Cuando regresan en la noche, escucho la puerta y yo estaba ya acostado así, ¿no? Y entonces digo, oye, ¿en dónde está mi otro amigo? Afuera. Imagínate como si estuviera con los ojos cerrados y fue como, él no me habló para pedir perdón. Él me habló para seguirme atacando como atacaba a mi amiga. Y a otro, y al otro, y al otro, y al otro, y a este. Él no me quiere. Fue un clic, Silvia. Fue un, él no me quiere. Y en ese momento empecé a sentir mi corazón así, tas, 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 tas. Ahorita, mira, estoy, te lo vuelvo a decir y vuelvo a sentir la misma sensación de manos sudadas. Sentir las manos frías, la boca seca como la tengo en este momento. Y yo dije, ¿qué es lo que me está pasando? Y escuchaba que pasaba a mi alrededor y nomás escuchaba el puf, puf. Dije, me va a pegar. Tal vez me va a pegar. Y me volteé y yo, ¿cuándo fue? Sentí este miedo y yo me llevé a estar haciéndome el dormido con mi hermano para que mi hermano entraba al cuarto y no me pegara. En mi casa las puertas no tenían chapas, las de mi cuarto, porque mi hermano podía entrar y salir las veces que quisiera para golpearme, escupirme. O sea, te volviste al pasado de que te volviera a pegar. Entonces fue un volverme a sentir solo, sin mi mamá. Y me acuerdo que en eso escuché la puerta y yo, ya llegó mi mamá. Agarré la maleta, salí corriendo, te lo juro que salí corriendo. Se me torció un pie, me pegué en la rodilla, quería escapar, quería huir. Ahora lo entiendo, en ese momento solo quería decir, me quiero agarrar mis cosas y no tener nada que regresar. Ahora entiendo que estaba huyendo. Cuando llego a México, una amiga psicóloga, Jessica Palazzo, me dice, oye, te quiero, quiero que veas este, este video. Quiero un video tuyo. Sobre los psicópatas integrados. Y ahí mi vida se derrumbó. Esto es lo que viste. Tú me salvaste la vida, Silvia. No lo creas. Tu video me hizo reaccionar, fue un... Esto es lo que me está pasando a mí. Empecé a investigar. Fue cuando contacté, creo que me está pasando esto, pero yo siempre me sentí como que no había algo que a mí me representara. O sea, no soy una mujer. O sea, no es de género, no es violencia de género. No fue mi pareja como tal. Entonces no es doméstico. Tengo 38 años, no soy un niño. No me identifico con ningún grupo. Eso me hace sentir más solo y hundido. Pero a él sí me identificaste. Ahora entiendo que no era un psicópata integrado normal. Ahora sí que es normal. Ahora vamos a ponerle... ¿Le has vuelto a hablar? No. No. ¿Lo extrañas? No. ¿Tus amigos? ¿Lo sigues teniendo? Algunos no, algunos sí. Unos se dieron cuenta algunos, otros no. Siguen dentro. Siguen dentro, como si fuera una secta. Fíjense, ¿eh? Es que, de hecho, es que es eso. Es sentir, y te confieso algo, el tiempo es perfecto, Silvia. Si esta entrevista hubiese sido hace tiempo, yo no te hubiera contado nada de él. De esto. Porque yo sentía que lo tenía que proteger. Todavía hasta hace unos días. Fue una reintrospección de decir, es que siento que lo estoy traicionando. Y lo estaba poniendo primero a él antes que a mí. Cuando nos falta algo, cuando sufrimos algo en nuestra niñez, y no tenemos validación, y no nos quieren, o no nos sentimos queridos, o no nos sentimos protegidos, aquellas personas que pueden ser, algunos, no les llames psicópatas, narcisistas, otro tipo. No podemos ponerle el nombre y el apellido. Tienen una sensibilidad especial. ¿Para qué? Para llegar a tu vida, darte aquello que saben que a ti te falta, que es la sensación de sentirte querido, sentirte validado profesionalmente, sentirte protegido. O sea, darte todo aquello que a ti te falta, ¿para qué? Para que te enganches a ellos. Y con eso, sientas que si te faltan ellos, vas a volver a la casilla número cero de tu sufrimiento en la niñez. Esa noche en el que tú, en el que él estaba en la otra habitación, y tú volviste a ser niño, y a imaginarte esa situación en que tu hermano te iba a volver a pegar, dijiste, estoy repitiendo el mismo patrón con esa persona que pensé que me iba a salvar de todo eso. Es que en ese momento me di cuenta que él efectivamente sí era mi hermano. Era el hermano que había tenido en casa, pero lo había tenido en toda la primera etapa de mi vida hasta mis 38 años. Y había seguido con él para demostrarte a ti mismo que en el fondo no te iba a pasar lo que te pasó con tu hermano, que él sí te iba a querer, que él sí te iba a considerar inteligente, que él sí te iba a validar. Incluso cuando te digo que el tiempo era perfecto era porque yo decía si esta entrevista hubiese sido hace un mes, dos meses, ahorita estaría gritando me hizo esto y me hizo aquello. Ahora entiendo que me pasó. Y ya no busco la validación de nadie porque el principio fue eso. Porque es como, ¿cómo lo permitiste? Y es que, ¿cómo lo permitiste? Toda la gente, la dinámica que se dio entre los amigos, normalmente son gente, estoy segura que tienen deficiencias, carencias de algún tipo. Y entonces lo que les pasaba es que él sabía identificarlos, se lo daba, les controlaba y fíjate que muchas sectas se forman a través de ese tipo de líderes. Son gente que saben leer muy fácilmente lo que le falta a esa persona, las emociones, saben darle inicialmente lo que quieren para controlarlas. Me dijiste una cosa muy interesante. A él le gustaba verte a ti, tener relaciones íntimas. ¿Por qué? Incluso también ver a hombre y mujer. A otras personas. Porque eso le daba lo que él ama más, que es el control. La ejecución del control, eso está seguro, por lo que me has dicho. El narcisismo de que todo era, todo giraba alrededor de él. Eso es otro ingrediente interesante de esta persona. Yo no sé si tenía empatía o no. Yo no sé si verdaderamente sentía o no. Por eso no sé si es psicópata o no. Pues es que siempre se reía. Me acuerdo que él me platicaba que cuando era niño le ponía cuetes, o sea, petardos, cuetes, amarrado a las colas de los perros o en las patas, o les ponía chicle amarrado de la boca. Y yo le decía, ¿pero no sientes feíto? Me decía, ¡ay, qué es un perro! Y yo, ¡ay, otra! Luego tiene conductas antisociales. Le encanta romper las reglas, robar, salirse con la suya. Él siempre romper esa regla. Entonces, hay muchos ingredientes, muchas características de esta persona que me da que pensar que sí, podría ser un psicópata o sociópata, dependiendo, psicópata integrado me estoy refiriendo, dependiendo si tiene empatía o no. Pero aquí te voy a decir algo. Si a mí me llega esa persona, es más difícil que yo a esa persona me hubiera hecho ni amiga de él. ¿Por qué? Porque ellos identifican a aquellas personas que les faltó algo en su vida tan fuerte como el amor de padre y el amor de hermano. Y creo que él lo identifica de una manera muy sencilla, de una manera práctica. Si tú no estás de acuerdo con él, ¿no te has fijado que esta persona es como bien rara, como que loca? ¿O tú qué opinas? 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 Y todos se integran y todos dicen, sí, es cierto. Esa persona es rara, es mala. Y todos, da la vuelta. Y esa persona se queda sola. Y eso me pasó a mí también. Entonces, hay mucha gente que no te va a entender, pero ¿por qué no te va a entender? Porque no lo puede ver desde tu punto de vista. Porque al final todos somos niños en el fondo. Y fue ese momento en que volviste a tu niñez, en el que te veías en ese cuarto oscuro y que viste el mismo niño, la misma situación repetida por alguien que tú pensabas que te iba a salvar cuando dijiste, esto no es así. Esto no es así. Esto no es así. Pensé mil veces si me pega y si no, y si esto, bueno, pues yo le pego, pero no, y si le hago algo, ¿cómo lo voy a pegar? Silvia, ahorita lo que te hice a ti una bofetada es... Doleó, ¿eh? ¿De verdad? Sí, claro. Te juro que no es nada. Y eso, eso que te hice a ti yo jamás se lo pude hacer a él. Bueno, pues qué bien, porque así no hubo mal transporte. Y perdóname, porque no pasa nada. David, como tú, hay mucha gente y esta gente se vuelve más vulnerable a volverse la presa fácil de este tipo de personas. Porque son silenciosos. ¿Cuál es la mejor opción? La terapia. En cuanto tú vas a terapia, poco a poco, de una manera gradual, vas dándote cuenta hasta que un día tienes el valor de dejar ir a esa persona que no solo no te va a salvar, sino va a acabar con tu vida. Destruyó mi vida, Silvia. Me quedé sin autoestima. Pero ahora la tienes más fuerte. He trabajado mucho. Ahora viene la segunda. Pero el duelo después de terminar, cuando salí, cuando regresé, creí que todo mi personalidad, él me la construyó, él me dijo cómo era yo, qué me gustaba, Ahora estás construyéndote y dándote una oportunidad de ser tú. Empecé de cero, Silvia. Ya no tengo nadie quien me maneje. Es que ahora es, si ahorita venía a México es como, bueno, pues voy a México. Antes era como, ¿qué opina? ¿Cómo ves? ¿Qué día? Mire, todo Silvia giraba en torno a él. Ahora es como, tanta libertad y tanta paz me abruma a veces. Te soy sincero. No sé qué hacer con ella. Estoy aprendiendo. Estoy trabajando en ella. Estoy aprendiendo. Estoy como, ok, y también el no autodestruirme con la comida, con esto, todo. El problema es que son personas que no te das cuenta y que van entrando y te roban el corazón, te ganan. Y vas permitiendo una cosita y una cosita y terminas hasta acá. Y cuando terminas que estás en la cama con alguien mal y él viéndote, incluso grabándote, dices, ¿qué estoy haciendo? Si mi mamá estuviera aquí me diría, ¿qué estás haciendo? Pues ahora te estás dando cuenta. Ya lo sé. Y lo estás, estás reviviendo algunas situaciones de tu vida en que dijiste, ¿cómo es que me dejé? Pues porque no estabas bien y ahora sí lo estás. Sí. David, muchísimas, muchísimas gracias. Estoy feliz, feliz de haber estado aquí. No puedo creer que esté aquí en el lugar donde vi ese video que te juro que me sacaste del hoy. Muchas gracias, de verdad. Y es muy difícil entender a las personas, muy, muy difícil entender a las personas si no entiendes de dónde vienen y su pasado. Yo sí creo que es muy importante que cada vez que vemos a una persona que es peligrosa entendamos que es sobre todo peligrosa porque de alguna manera saben cuál es nuestra vulnerabilidad y nosotros, sin querer, les estamos dando el poder para hacernos daño. y nosotros, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!